es la guerra a la salud del estado sí ese estudio que el estado nace en la guerra el estado crece en la guerra y el estado está diseñado el estado básicamente para la guerra es su vida normalmente la salud y cuanto más necesita la guerra para para legitimarse incluso que no hay la guerra física y sin guerra contra las drogas guerra contra la pobreza guerra siempre se usa guerra para la contra el maltrato guerra no es decir vamos a luchar o vamos a hacer una lucha vamos a hacer una política que mejore las otras mujeres no vamos a luchar vamos a hacer ya vamos a hacer una guerra contra el poca es la salud es como necesito organizar y supuestamente el estado es el mejor capacitado para luchar y en esa en ese propio lenguaje está eso el estado a tratar la palabra y muchas veces si no dicen los que somos así nuestra corriente aquí también hay libre en la que también pueden colaborar es la idea de la de la guerra porque porque los austriacos o los muchos libertarios se oponen a las guerras se oponen a las guerras contra la dispersión o las guerras preventivas no es coherente para hacer una postura progre para hacer una postura tal no porque es la esencia de la lucha si la guerra es el elemento central del estado y el libertario a diferencia del liberal del estado como algo malo como algo negativo que hay que combatir tienes que combatir lo que le da vida al estado lo que da fuerza salud y legitimación al estado por eso siempre se oponen a cualquier cosa que hay de poder de estado estamos preocupados a ver si bajamos dos puntos y a ver si desregulamos por fin el mercado de la patata la lucha principal no es esa la lucha principal es atacar al núcleo duro del estado ya la patata y todo lo vendrán después detrás pero si el núcleo duro es ese porque a veces confundimos no somos liberales pues si defendemos bajar el IVA o el 12 puntos al lujo un avance sin límites en la lucha por eso es lo principal todo lo que agrande ese poder todo lo que agrande esa cosa es una lucha bienvenida por el por el libertario por eso es central puede parecer tan chocante puede parecer tan extraño no son problemas es el revés se entiende dónde está la raíz la radicalidad del asunto desgraciadamente si muchas veces si la guerra es la salud del estado y como decía el profesor bastos el estado existe en parte legitimado por este moral a la guerra creo que las guerras interestatales van a ir bajando en cantidades o sea como dice stefan moliniel libertario que están activos en las redes desde que existen las bombas nucleares ya no es tan fácil mandar a matar jamás a morirse a otra gente porque te pueden matar a vos también entonces entonces a mí me preocupa más que desgraciadamente los estados están en muchos países peleando guerras contra sus propias poblaciones o sea lo hicieron acá en europa después de la segunda guerra mundial el comunismo era básicamente un estado en guerra contra su contra su propia población y es lo que sucede hoy por ejemplo en venezuela y lo que sucedió en argentina hasta cierto punto con algunos años de retraso o sea no es que argentina tenga algún tipo de superioridad respecto de venezuela que el proceso empezó pegó que empezó después por eso por eso no 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 llegó al al punto al punto que venezuela está hoy pero hoy claramente el estado venezolano creo que el estado del gobierno venezolano están en guerra contra los venezolanos y es creo que ese tipo de guerras es el que más nos tiene que preocupar además que la economía planificada de guerra es la economía característica del estado todas las como se organiza la producción en la guerra de manera burocrática y de manera regimentada y con un objetivo claro donde todos los individuos tienen que tomar decisión de aceptar las órdenes para que defendamos ahí el objetivo último del estado eso es donde la lógica pura del estado o sea que es el elemento principal elemento esencial del intervencionismo y el elemento principal y esencial del estado la economía comunista fue inspirada en su momento por la economía de guerra americana alemana la guerra mundial los experimentos que hizo Walter Rathenau de planificar la economía controlar los precios centralizar transportes a todo eso los socialistas cuando la unión soviética era la antigua Rusia cuando tomamos el poder y no sabía qué hacer porque el socialismo explicaba el comunismo explicaba que iba al comunismo pero no explicaba que como antes hablamos por la mañana del capitalismo no hay ningún texto socialista clásico está explicado qué iban a hacer después porque no sabía lo que iba a hacer entonces de que echaron mano de que echó mano lenin de la economía de guerra alemana fue el modelo que tomó y porque es eso que dice también está todo centralizado el individuo ahí no pinta nada y puede ser movilizado puede ser resupestrado los plazos pueden controlar las propiedades se pueden revisar los transportes se pueden orientar es lo ideal entonces es un modelo que se tomó después de lo que es importante combatir la guerra tal cual y bueno en viena en los años de entreguerra de Mises se burlaban sus antagonistas partidarios de la planificación diciéndole que iban a poner una estatua de él en todos los comités planificadores que iban a surgir cuando se haga la revolución socialista en Austria y se siga el modelo de la economía de guerra por suerte en mí se tuvo razón y yo no yo quiero una estafa